El nuevo Mercedes AMG GT Coupé toma prestado gran parte de su cerebro y fuerza del Roadster SL. El nuevo GT Coupé es más largo, más ancho y tiene una distancia entre ejes más largas que antes. Pero la gran noticia es su sistema de tracción total estándar, algo que el AMG GT nunca antes había ofrecido. Los compradores pueden obtener cualquier motor que quieran en su GT, siempre que sea un V8 Biturbo de 4.0 litros. Se escuchará y sentirá la diferencia entre el GT55 que produce 469 caballos de fuerza y 516 libras-pie de torsión y el GT63 que genera 577 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torsión. El nuevo GT Coupé cuenta con componentes de chasis complicados, como un sistema hidráulico antivuelco y direcciones en las ruedas traseras, para ayudar a mejorar el manejo, haciéndolo aún mejor para poder competir con los Porsche 911 turbos en las pistas. El Mercedes AMG GT Coupé 2024, rediseñado, tiene un familiar motor V8 Biturbo de 4.0 litros, pero nuevos niveles de equipamiento y tracción total estándar. Es más largo y tiene un interior mucho más grande, ofrece más espacio de carga y tiene una fecha de venta actual a mediados del año 2024. El precio de este auto comienza en los $136,050 y sube hasta $177,050 dependiendo del acabado y de las opciones. La diferencia entre el GT55 y el GT63 es de $41,000 dólares en precio, pero cuando se trata de pagar 6 cifras por un auto como este, estaríamos a favor de adquirir la versión más potente. Si el aumento de precio es preocupante, considera el aumento significativo del G-Hope, por una suma de 577 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torsión. Hay un paquete opcional que agrega frenos cerámicos de carbono, que son más grandes que las ruedas estándar de la camioneta de reparto Sprinter, del tamaño completo. Tanto el GT55 como el GT63 utilizan el motor V8 biturbo de 4.0 litros de Mercedes y una nueva transmisión automática de 9 velocidades. El GT53 produce 469 caballos de fuerza y 516 libras-pie de torsión, mientras que el GT63 cuenta con 577 caballos y 590 libras-pie de torsión. Mercedes afirma que el GT63 debería alcanzar las 60 millas por hora en 13 segundos, y después de algunas pruebas de manejo inicial, muchos han estado de acuerdo de que esa afirmación es correcta. Si bien el nuevo sistema estándar de tracción total probablemente mejorará el tiempo de aceleración del GT anterior gracias a una mejor tracción de lanzamiento, también es capaz de dirigir el 100% del torque del motor al eje trasero para quemar humo y rosquillas. La dirección de las ruedas traseras y un diferencial de deslizamiento limitado controlado electrónicamente funcionan para mantener al GT en puntillas, pero en general el nuevo auto no es tan entretenido como el modelo de la generación anterior. Para sortear entradas de acceso complicadas y bandenes, el sistema opcional de elevación del morro del AMG GT eleva la parte delantera 1,2 pulgadas. También es importante resaltar que se escucha el rumor de que Mercedes está preparando un modelo híbrido enchufable más potente que podría igualar o superar la potencia de la anterior serie Black de CT720HP. Con esa potencia hace que un AMG GT QPEP esté sediento y la EPA estima tanto el GT55 como el GT63 entregarán 13 MPG en ciudad y 20 MPG en carretera. Cuando tengamos la oportunidad, la reina del nuevo GT es más espaciosa y más fácil de ver que la del antiguo QPEP. El GT ofrece la opción de un techo panorámico de cristal que remata un espléndido interior lujoso y de alta tecnología. Se espera que este gran turismo de alto costo y gran potencia cuente con un kit de asientos deportivos con masaje, el espacio adicional detrás de la primera fila de paso a un espacio de carga interior adicional. Hay asientos traseros, pero la falta de altura y espacio detrás los considera totalmente decorativos. La cotilla trasera eléctrica es manos libres y el área de carga que se abre puede contener dos bolsas de golf. En relación al infoentretenimiento y la conectividad, cuenta con una pantalla táctil de infoentretenimiento de 11.9 pulgadas, que es estándar en todos los AMG GT QPEP, pero algunos usuarios pueden encontrar frustrante su complejo sistema de menús. Todos los modelos vienen con una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. Apple CarPlay, Android Auto son estándar y un sistema estéreo Purns Nester. En relación a las funciones de seguridad y asistencia al conductor, se ofrecerá una serie de funciones de asistencia al conductor, pero por ahora no está claro cuáles serán estándar y cuáles serán opcionales. Para obtener más información sobre los resultados de las pruebas del choque del GT QPEP, se insta a todos los usuarios o los interesados de adquirir el vehículo, visitar la página de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de las Carreteras. El paquete de garantía estándar de Mercedes AMG es lo menos especial de los autos y cubre un periodo básico de 4 años o 50.000 millas sin lujos ni extras. El rival más cercano al GT QPEP, el Porsche 911 Turbo ofrece un programa de mantenimiento programado gratuito, mientras que el AMG no.